¿Vos qué reflexión haces de este anuncio que se hace a través de las redes por parte de la expresidenta? Sí. Primero justamente eso, ¿no? El anuncio me parece poco serio. Lo hace la expresidenta diciendo, anunciando ella que le pidió a Alberto Fernández que sea su candidato a vicepresidente. Ah, presidente, perdón, justamente. Sí. Eso me parece absolutamente extraño, lo hace por Twitter y no es Alberto Fernández el que cuenta que va a ser candidato, precandidato a presidente del espacio del kirchnerismo, sino que es Cristina Kirchner la que ya demuestra y marca un poco, le marca un poco el poder a Alberto Fernández diciendo, le pedí a él que sea mi candidato a presidente y yo voy a ser mi candidata a vicepresidenta, voy a ser candidata a vicepresidenta. Y además dice en el mensaje algo que es muy claro y que creo que Eduardo Mandercoe lo marcaba recién, dice, para que compitamos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las PASO. O sea, Cristina Kirchner está diciendo, vamos a ir a las PASO en el peronismo y esto obviamente tiene un efecto en el peronismo alternativo, así se llama ese espacio, que se verá con el paso de las horas cuál es la decisión que toman. Después me parece también, no sé si poco serio, estamos naturalizando un montón de cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué no hubo un acto? ¿Por qué no hay una conferencia de prensa de Alberto Fernández? Él dio una entrevista con Nancy PASO, contó que el miércoles pasado, Cristina le ofreció ser el precandidato a presidente, perdón, y además con una frase que deja trascender a Alberto, que puede ser una estrategia, Cristina diciendo, la Argentina necesita a alguien que una y no a alguien que divida como yo. O sea, primer dato, Cristina Kirchner dice que va a ir a las PASO con un candidato completamente impensado y sorpresivo. Ayer Alberto estuvo con intendentes del PJ Bonaerense, con Máximo Kirchner, y no les dijo nada, nada. Ahora, hoy el propio, y esto me consta, el propio presidente de la República se enteró por el tuit de Cristina Kirchner que esto iba a ser así, igual que el resto de la clase dirigencial del peronismo, ¿no? Y del oficialismo. Nico, no, te quería decir acerca de lo que vos estabas subrayando sobre las formas, de que por qué no lo hizo en una conferencia de prensa, que por qué no lo anunció Alberto Fernández, que después de todo sería el candidato a presidente. Bueno, pero, a ver, Cristina Kirchner manda, y es ella y es una mujer muy autoritaria. Bueno, pero no iba a ser algo diferente ahora. Si no, sí pensaría que estamos hablando de otra Cristina. Es la misma Cristina de siempre. Sí. Sí, y además esta frase, ¿no? De yo divido y la Argentina necesita a alguien que una... Bueno, ella es la candidata a vicepresidente y ella es la que dice, yo le ofrecí o le pedí, dice, le pedí a Alberto Fernández como que me acompañe en la fórmula, pero al revés, ¿no? Yo me acordaba cuando anunció yo la candidatura a vicepresidente de Amado Boudou, ¿no? Que también fue igual, fue hasta último momento, cuando faltaban pocas horas incluso para el cierre oficial de la firma en la justicia electoral, ella anuncia sin consultar ni con el peronismo, ni con la CGT, ni con nadie que su compañera de fórmula la iba a ser Amado Boudou. Cristina Kirchner ha demostrado no ser una buena electora, digamos, de sus compañeros de fórmula, ¿no? Su compañera de fórmula, el primero, el candidato a vicepresidente fue Julio Cobos, que la relación terminó mal, y el segundo fue Amado Boudou. Ahora sí, Néstor Kirchner elige a Alberto, que hasta hace muy poco tiempo era absolutamente crítico de los Kirchner. Es muy crítico, muy crítico. Están circulando ya videos por WhatsApp y por las redes donde Alberto Fernández critica, el memorando con Irán, la muerte de Nisman, la muerte no resuelta de Nisman. Sí, sí. Solamente rescata en uno de los videos, el más fuerte de todos, del segundo mandato de Cristina Kirchner, la reforma del Código Civil. Después... Ah, me acuerdo, sí. Es un crítico feroz. Es lo único que rescata. Después critica todo. Bueno, cambió, él podría decir que todo esto que pensaba lo sigue pensando, pero son cosas que en el cristinismo no se perdonan. No sé si él va a poder seguir sosteniendo que el memorando con Irán fue un mamarracho. Incluso hace pocos días en una entrevista, entiendo que conté en Maun y Mario O'Donnell, dijo que hubo corrupción en el kirchnerismo. La verdad que ahora sí es un candidato a presidente, debería aclararlo eso, porque está siendo un candidato o precandidato a presidente con la persona que fue presidenta dos veces, durante dos gestiones. Y además, también esto va a dividir al kirchnerismo de acuerdo... Tal vez no lo que se vea de una forma primaria, ¿no? Tal vez se vea una Cristina más buena, con ese tono de voz que ya tuvo en la presentación del libro, sinceramente, y en el que hoy hizo el anuncio por Twitter de la precandidatura de Alberto Fernández. Pero, a ver, hay mucha broca con Alberto Fernández en el cristinismo. Lo tiene la cámpora, aunque ya Guado de Pedro salió en Twitter a apoyar a Alberto Fernández. Siempre se odiaron cuando Alberto Fernández era muy crítico. La cámpora también era ferozmente crítica de Alberto Fernández. Y generaba tanto enojo a Alberto Fernández en el cristinismo que hay un episodio que yo recordaba y chequeé y efectivamente era así. Marcelo Longobardi, nuestro compañero de Radio Mitre, que tuvo en su momento un programa de entrevistas en C5N, estaba al aire entrevistando a Alberto Fernández cuando alguien del anterior gobierno llamó y levantó el programa en el acto. En el acto fue levantado el programa. Estaba hablando Alberto Fernández y salió del aire. Eso demuestra que la tierra que generaba dentro del cristianismo Alberto Fernández y la tierra además que detenía a Alberto Fernández al cristinismo porque era un crítico feroz. Después Longobardi volvió con su programa, pero ese programa fue levantado del aire por un llamado, entiendo yo, según mi fuente, de Julio De Vido. A ver, Julio De Vido no lo quiere Alberto Fernández. Guillermo Moreno lo detesta. Aníbal Fernández siempre tuvo mucha, una pelea interna con él, aunque ya salió por los medios a decir que esto está muy bien, que es un buen gesto de Cristina y que festeja la precandidatura de Alberto. Esto, primero, tomó por sorpresa a todos, a todos, al presidente de la República que se enteró por el tuit, empezó a consultar con sus asesores de campaña más cercanos a ver si esto era bueno o malo. En el gobierno la primera impresión es que es bueno para el gobierno porque Cristina Kirchner primero es candidata, se puede seguir polarizando, pero al mismo tiempo no es candidata porque el candidato es Alberto Fernández, que es alguien que no tiene un caudal de votos por sí mismo, hay que ver si ella termina traccionándolo o no, y además tiene un archivo que es bastante demoledor. Veremos si Cristina Kirchner radicaliza a Alberto Fernández o Alberto Fernández de alguna manera baja las tensiones de Cristina Kirchner. Si contamos lo que pasó en la última semana, parecería ser lo contrario. Alberto Fernández que siempre fue un hombre vinculado al derecho, al derecho penal, profesor de la Universidad del Derecho, muy conocedor de los jueces, amigo del ex procurador Esteban Rí, y bueno, salió a decir que los jueces que investigaron a Cristina Kirchner iban a tener que dar explicaciones por sus barrabasadas. Eso es fuertísimo. Obviamente en tribunales tomaron nota, salió una carta, un texto de la Asociación de Magistrados muy duro, y parece Alberto Fernández, con esta primera señal que dio, porque ahora todo puede cambiar, haberse alineado con esta idea de cristinismo de abolir el poder judicial o poner en comisión a los jueces si es que llegan a ganar. Y después otro dato, si llegaran a ganar las primarias y después las presidenciales, Cristina Kirchner se queda sin fueros, porque el vicepresidente de la Nación no tiene fueros, es parte del poder ejecutivo, no del poder legislativo. Todo puede cambiar en la Argentina, tal vez terminen enrocando la fórmula, falta hasta que se ponga la firma final en la justicia electoral, es el 22 de junio, o sea que... Depende de la lectura, Ventura dice que tiene doble blindaje, si es vicepresidenta, que tendría doble blindaje. Bueno, veremos. Sí, puede ser. A ver, va a tener el poder, pero también los jueces, que saben leer los tiempos políticos y saben leer las señales, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar quietitos y no van a dejar de investigar los que quieran hacerlo bien, porque los están amenazando con ponerlos en comisión, sacarlos de sus puestos, o porque van a tener que dar explicaciones por haber investigado, digo, los que lo hicieron bien a Cristina Kirchner, se verá, ¿no? Esto, insisto, fue completamente sorpresivo. Para el peronismo, ayer hubo una reunión de Máximo y Alberto con los intendentes y no les dijo nada, según él sabía desde el miércoles sobre este ofrecimiento de Cristina Kirchner, y Alberto todavía no habló, o habló en una entrevista radial, pero bueno, ahora la opinión pública va a querer saber qué es lo que piensa, que si verdaderamente va a mandar él, si es un títer, esto lo digo con todo respeto, porque la verdad que Alberto Fernández es una persona dialogista con la que se puede discrepar, pero en un diálogo que con mucha otra gente de kirchnerismo tal vez uno no pueda tener, ¿no? Pero bueno, muy sorpresivo, y el dato me parece que del mensaje es lo invité a que sea mi precandidato presidente para competir en las PASO. Me parece que lo que pasó en Córdoba el domingo y el llamado de Esquereti a todo el peronismo terminó generando esta reacción de Cristina Kirchner. ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Va a ir a las PASO contra Alberto Fernández, contra la fórmula Fernández Fernández, o lo van a evitar? ¿Será Massa el precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que no. Eso me parece que no. No, porque Massa por lo general dice que él quiere volver a competir para ser presidente y no ir por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees, Nico, que esto lo pone justamente en un lugar, ahora sí como ya de respuesta casi inmediata a un Massa, a un Lavagna? Bueno, se pone en un segundo plano Cristina, lo pone Alberto Fernández en primer plano como para decir, bueno, aquí les abrimos las puertas o abrimos las puertas para que entre todo el peronismo y compitamos en internas. ¿Lo pone en un lugar donde se tienen que definir? ¿O esto no cambiaría el curso que hasta de acá, el 22 de junio, puede ser que no haya otro anuncio así tan fuerte como este, que se defina alguien más? No, a ver, si nada cambia y si no es una estrategia para tapar lo que es un hecho que el kirchnerismo, obviamente, por eso yo creo que Cristina se le anuncio hoy, que es para tapar una mala noticia para ella, que es que el martes empieza el primer juicio real en su contra por un caso de corrupción, el de la obra pública. Eso va a pasar, iba a ser la noticia del fin de semana, ahora la noticia es Alberto Fernández y ella, eso iba a pasar. Decía antes que hay quienes especulan en la política diciendo, obviamente esto lo hace ella de este modo informal para generar como una especie de operativo clamor para decirle que la militancia acá pida que sea ella la candidata. No es la primera reacción de los dirigentes más cercanos a ella, de Guado de Pedro, de Aníbal Fernández, que ya dan como un hecho que ella va a ser candidata a vicepresidente. Y la otra pregunta es, ¿por qué no es candidata a presidenta? Perdona, no te escuché lo último, ¿por qué? No, la otra pregunta es, ¿por qué no es candidata a presidenta? Bueno, eso te quería preguntar. Es candidata a vicepresidenta. Eso te quería preguntar, si de acuerdo con muchas encuestas, ella tiene 5, 6 o hasta 7 puntos sobre el presidente Macri, si ella tiene un caudal de votos inamovible, que puede establecerse en un piso del 30%, ¿lo va a desperdiciar o lo va a regalar para ser vicepresidente? A mí me parece muy raro, por parte de un político, que desperdicie ese caudal de votos, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una base firme, y además las encuestas la están favoreciendo, para colocarse en la figura de vicepresidente. Lo cual me parece que confunde toda la cuestión, porque ya estuvimos hablando desde el principio, Nico, de aquella vieja ecuación de Cámpora al gobierno, Perón al poder. Me parece que todo eso no tiene nada que ver con lo que está pensando Cristina Kirchner. La comparación inmediata. Claro, la comparación inmediata, pero insisto con esto, tiene 30% de base, más encuestas a favor, y va de vicepresidente, como que ahí hay algo que no se entiende. Yo primero dudaría de que tenga un caudal de votos tan importante, me parece que es prematuro, tal vez lo tenga, pero me parece que es prematuro. Me parece extraño que se ponga a ella en un segundo plano, y además no poniéndose en un segundo plano, porque el modo de hacer el anuncio y la comparación es inmediata. Ella dice, le pedí a él que sea mi candidato a presidente. Ya realmente un poco queda desdibujado el poder de Alberto Fernández, que es una persona que también hay que decirlo, le ha dicho muchas cosas a Cristina Kirchner, no como otro funcionario, renunció en su momento al cargo. Ella dijo que no le iba a hablar nunca más. Él de alguna manera, cuando presentó su último libro, dijo esto para ponerle punto final a mi relación con los Kirchner. Son todas cosas que ellos van a poder explicar con retórica verbal en los medios. Hay mucho archivo, insisto, donde Alberto Fernández es completamente crítico, habla como un opositor acérrimo casi al cristinismo. Tal vez es lo que esté buscando Cristina, ampliar su caudal de votos, pero ella está ahí, ella es la candidata a vicepresidenta. Es casi la misma idea de la fórmula del 2015. Dice, Daniel Scioli, que tenía los votos, aquella vez tenía los votos Scioli, y alguien completamente leal a ella, que era Carlos Zannini, ¿no? En su libro, sinceramente, ella contó que en algún momento pensó en ser candidata a diputada nacional en esa elección, pero bueno, que no lo hizo porque iban a decir que lo hacía para tener fueros. La verdad que es todo muy sorpresivo. Hay que dejar pasar un tiempo para ver cuál es el resultado final. Si hay una estrategia que termina trocando después la fórmula por una especie de desperativo clamor, si se firma así en la justicia electoral y se va a las pasos así, veremos qué es lo que hace el peronismo. Vamos a vivir de acá hasta el 22 de junio todo tipo de especulaciones, análisis que son válidos, pero que hasta que no estén todos los precandidatos anotados y sepamos si esté todo realmente definido, todo puede pasar. Imagínense esto. Si yo ayer les contaba que soñé que Cristina Kirchner por Twitter iba a pedirle a Alberto Fernández que sea su candidato a presidente. No me hubiesen creído. No, no, claro. Bueno, hoy pasó la mañana. Así es la política y de acá hasta que se firmen y queden los candidatos concretos, puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. Lo que sí yo creo es que, insisto, me parece poco serio desde el punto de vista institucional digamos que el anuncio sea así y que va a haber otro tipo de kirchnerismo seguro. Claro. Nico, vos creés que en esta reacción que tiene Cristina, estamos analizando por distintas cuestiones, por lo político de las pasos internas dentro del peronismo, por lo que pueda pasar el martes en este primer juicio oral que se va a enfrentar ahí en Comodoro Pido, donde tiene que ir y tiene que estar en una misma foto, en una misma silla al lado de Julio De Vido, de Lázaro Báez, de un López. Tiene que hacer esa misma foto. Pero en esta cuestión y esta reacción, ¿le genera un paso adelante? Por ejemplo, ¿le saca un paso de ventaja al gobierno nacional? ¿Tiene más reacción política que el gobierno nacional? En principio, como siempre, Cristina Kirchner queda manejando la centralidad de la escena política y mediática, que eso muchas veces se lo destaca como un elogio o una virtud, esta cosa de la cuestión sorpresiva, pero yo insisto con esto, después si uno ve los resultados anteriores, de cómo le fue con Cobo, de cómo le fue con Vudú, de cómo le fue con Alberto Fernández, porque con Alberto Fernández terminó muy mal. Realmente, si uno evalúa las conclusiones, esto puede terminar mal. La primera reacción del gobierno es de sorpresa y de alegría, porque dicen algo así como, finalmente, Cristina es candidata, que es lo que nosotros queríamos, y al mismo tiempo no lo es, porque está un paso atrás, ¿no? Y Alberto Fernández es como una figura endeble, que no tiene su cabal de votos propios, y también tiene que explicar muchas cosas de las que dijo que son muy fuertes. Sobre el juicio en sí, me parece que lo que hizo hoy Cristina es intentar tapar, como hicieron siempre los Kirchner, ¿no? Día a día, largo plazo para los Kirchner, decía alguna vez un bloguero que hace, es el fin de llamar a largo próximo. Entonces, día a día van viendo cómo llenar la agenda mediática. Hoy Cristina Kirchner hizo este anuncio, lo podrían haber hecho mañana, lo podrían haber hecho el lunes con un acto en un teatro, podrían haberlo dejado trascender para hacer una especie de globo de ensayo y medir encuestas, pero no, lo hizo hoy, me parece que ya tenía que dar una definición por lo que pasó en Córdoba y por lo que pasó en los tribunales. Fue muy fuerte lo que pasó en tribunales esta semana, y justamente la cara visible de la operación en la Corte y de la amenaza, entre comillas, a los jueces fue Alberto Fernández, que siempre fue la persona más dialoguista con los tribunales, rompió todos los puentes, con los jueces federales rompió todos los puentes. Se pueden rearmar, obviamente, se pueden rearmar, pero el martes Cristina Kirchner se sienta en ese juicio oral con personas que a Alberto Fernández lo detestan. Julio De Vido lo detesta, José López lo detesta, y Lázaro Báez detesta a Cristina y viceversa. Y en el medio hay una investigación por corrupción, así que todo está abierto. Bien, Nico, muchas gracias por esta charla con nosotros en TN, siempre tan amable. Gracias, Nico. Mandamos un abrazo y que tenga un buen sábado. Veremos qué pasa mañana en la mañana, hay que estar atentos. Sí, puede surgir otra cosa. Vamos a estar acá.